Gracias, señor presidente. Señorías, Vox no solo condena la violencia. Vox nació para combatirla cuando otros, muchos, callaban. Nació para hacer frente al miedo, para abrir espacios de libertad donde miles de españoles se sentían abandonados por un silencio cómplice, para ser rique de contención ante una amenaza, las que ustedes representan en Podemos, porque ustedes han traído la degradación a la vida política española. Ustedes y su predecesor ZP solo han traído odio, rencor y división y enfrentamiento entre los españoles. Y sus únicas propuestas como buenas comunistas consisten en empeorar la vía de todos para mejorar solo las suyas. Señorías comunistas, en Vox somos mejores que ustedes. No es una forma de hablar. Es verdad que siempre defendemos la verdad, la bondad y la belleza y prevalecerá siempre sobre su mentira, su maldad y su fealdad. Siempre. Pero no me refiero a eso. Ni siquiera me refiero a que este sea el grupo parlamentario más cualificado de esta Cámara y el suyo sea de los más ignorantes y carentes de trayectoria profesional alguna. Cuando digo que somos mejores que ustedes, me remito a la esencia de lo que representamos. Vox lo fundó, entre otros, José Antonio Ortega Lara. La bondad personificada, el bien y eso marca. Podemos, por el contrario. Fue impulsada por quienes colaboraron con una dictadura acusada de crímenes contra la humanidad que durante años financió sus actividades en España. Su partido fue también financiado y promocionado por un régimen de ayatolás fundamentalistas y antioccidental. Ustedes se paseaban por las Enrico Tabernas para entre risas arremeter contra eso que llamaban el papelito aquel de 1978 y hoy presumen de haber llevado a los herederos de ETA a la dirección del Estado. Dictadores, islamistas radicales y terroristas. El mal. Por eso, ustedes hoy representan la mayor amenaza a la democracia, a la pacífica convivencia de los españoles. El veneno de la violencia lo llevan ustedes dentro. La presencia de Vox simplemente ha servido para que a ustedes les salga flor de piel y que supure por la herida del odio que a ustedes les define y les atormenta. El odio, afirmaba el Enin, ese siniestro espectro aplaudido por su secretario general, Enrique Santiago, es el ingrediente principal de la acción revolucionaria. Por eso, Pablo Iglesias no puede evitar emocionarse cuando vea agresiones a policías. Por eso, el chenique muestra su apoyo a los violentos cuando revientan los escaparates en la Puerta del Sol. Por eso, su secretario de organización ya está procesado ante el Tribunal Supremo por agresiones. Por eso, su portavoz de la Asamblea de Madrid está condenada por delito contra autoridad y lesiones. Aquí solo hay un partido sistemáticamente atacado, Vox, y uno que alienta los ataques, Podemos, y una repugnante equidistancia, sí, de algunos políticos y algunos periodistas que dan vergüenza ajena. Silencios y equidistancias cómplices que nos recuerdan lo que pasaba no hace tanto en el País Vasco. Hace unos días, no muchos, celebrábamos un acto electoral en Vallecas. Hubo pedradas, botellazos, palos, insultos, agresiones, 35 heridos, 21 policías lesionados y la sensación de que algo más podía haber pasado ese día en Vallecas. Unos lo ejecutaron, otros, muy específicamente el ministro Maglaska, lo permitieron al dejar que una catérrida de violentos se situara a apenas unos metros de los asistentes sin distancia de seguridad. Y ustedes, los mismos que traen hoy aquí esta cínica PNL, lo alentaron y lo justificaron saliendo en defensa de los agresores y aplaudiendo la violencia. Es más, desde la alerta llamando a la violencia contra Vox de Pablo Iglesias, tras nuestro éxito en las elecciones andaluzas, hemos contabilizado más de 200 actos de violencia. Ataques a nuestras sedes, pedradas, ladrillazos, botellazos, agresiones directas a nuestros voluntarios y a nuestros candidatos en toda España, en todas las campañas. Pero pierdan toda esperanza, porque el niño gallego de 11 años al que su profesor le arrebató un boli de box no cedió. A Amaya Martínez no le afectó su codón sanitario. Alberto Torradas no soltó la bandera ni bajó la mirada ante la amenaza de agresión de Baltonic. A Jorge Buxade no le tembló el pulso en el escrache que le hicieron en Barcelona. Macarena Olona no pestañeó cuando miraba los ojos a los etarras de los juzgados. Rocío Monasterio no se asustó en Vallecas. Rocío de Merck no lloró en Sestao. Ignacio Garriga y Javier Ortega Smith no se marcharon de Vic hasta que concluyeron su acto. Santiago Abascal Escuza nunca cerró su comercio. Nuestros diputados víctimas de ETA, Teresa López, Antonio Salvador José Alcaraz, no permitieron que el odio destruyera sus vidas. El general Asarta no cedió la posición en la batalla de Nayaf. Santiago Abascal Conde recogió su acta de concejal en yodio, pese a la turba que pretendía lincharle, y acabó la carrera aunque tuviera que ir a escoltar a la sala de la universidad. Y se tomó un pulso en la cara del odio. Y Ortega Lara sobrevivió a Bolinaga. Así que, señores de Podemos, ustedes no nos van a asustar en el Congreso de los Diputados. Nunca, porque esto es España y para defenderla de ustedes solo quedamos. Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Gracias, señor Espinosa de los Diputados.